Música Ah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola que tal, estas en un nuevo programa de la Kumancha Comics, ya sabes nosotros hablamos de comics, libros, películas series de televisión y animación, y hoy precisamente hoy tenemos algo rápido, vamos a revisar este, me hicieron regalo en navidad y agradezco mucho ahí un saludote, ya sabes quien eres, y me hice este regalo y la verdad me gustó mucho, es muy curioso, creo que este es uno de los videos que sale prácticamente, o que sale fresquecito, porque los demás fueron grabados en nuestra semana de vacaciones que grabamos bastante y grabamos muchas cosas de las Tortugas Ninja, así que, pues, vamos a tener un mesecito de las Tortugas Ninja, pero no se preocupen porque van a ser cosas interesantes como esta, vamos a revisarla, está muy padre, son Tortugas Ninja, son todas, y es el clásico Blister de las Tortugas Ninja, World Collects, que está padre lo que está haciendo, a, vi varias y me gustó muchísimo, ahorita les voy a enseñar este detallito, vamos a revisarla, ya que, eh, si bien es un blister para otro blister, ahorita se los, se los enseño, pero, así viene el blister, este puede quedar, eh, puede ir como llavero en tu mochila, o, dejarlo ahí como un adorno más, se ve muy curioso, pero ahorita les enseño, eh, la curiosidad es, así que, vamos a abrirlo, y, una deuda con la sociedad más tarde, lamentablemente me salió hoy lo manitas de estómago, y le dimos en la torre a este blister, esperemos que, jejeje, pues, más o menos se vea, vamos a, este, vamos a arreglarlo por ahí, este, todavía, pues, se puede salvar, pero no importa, porque sacamos lo más importante, salvamos los cartones, salvamos, salvamos gran parte del blister, que bueno, y, 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 ahora sal, listo, no, no siempre se salva el blister, eh, pues, ni modo, ni modo, ni modo, no siempre se salva el blister, y, 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 vean nada más, que bonito, es Rafael, y, semeja lo que es el, el blister de antaño, es plástico rígido, no es plástico como el que acabamos de romper, y, acá viene, vienen las tortugas, y, viene una curiosidad, no nada más viene así el llavero, porque este lo podemos ocupar como llavero, que sí me gustaría, pero me daría miedo, porque se, si se pierde, me, 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 no sé qué me pasa, pero, ah, este viene rígido, vean, si viene rígido, pero no sé qué me daría si lo pierdo, lo llevo a perder, pero bueno, una de las curiosidades es esta parte, si ya vimos, es, este, es pegatina, eh, así que aguas con estos se los llegan a tener ustedes, no los mojen, no, este, no les, no los, no los, no los, no los, no los raspen, Porque es una pegatina Me hubiera gustado que hubiera sido Ya sea pintura Pero no, es una estampa Y lo importante aquí es que Lo importante aquí es que tiene un compartimento Y Viene nuestra tortuga Vamos a cerrar aquí Y Viene nuestra tortuga De Paikon Ya porque no tiene que tener Un orificio Otra cosa que me gustó bastante Es de que mueve los brazos Muy bonita Pies no mueve pero Mueve bracitos Interesante, les digo que viene su Orificio de, por si lo queremos poner En una base y lo interesante aquí Es de que Ah, 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 ok, ok Aquí hay algo más interesante Aquí hay algo interesante Uy, 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 uy Estas armas, véanlas Parecen mondadientes Pero no son mondadientes Las armas Las armas y Para que Tengamos una base Les digo que está bien Interesante esta, esta tortuga Cuando me la regalaron Dije, wow Que, que, que cosa Es un detallito O sea, aunque fuera un detallito Vamos a armarla Aunque fuera un detallito Me, 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 me hizo el día O sea, cuando me la dieron Y me enseñaron una Me enseñaron a Donatello Y cuando, y cuando la vi Y cuando la armaron Dije, sí, este No pensé Yo creo que sería Vean Vean nada más Está bien linda Más que soy fan De las tortugas Por ahí ya Y está muy linda Muy linda Me gustó bastante Me gustó bastante Sus manitas Es una lindura Es una, este Es una, este Es una buena curiosidad Así que Simplemente Revisamos Una mini tortuga No bootleg Si es, este Oficial Y Con su blister Que Si alcanzamos a ver Ahí está el dibujo De tortugas Ninja Es Leonardo Me parece Ese que está en el fondo Así que Qué linda Qué linda Está muy linda Así que Esa es la revisión De esta tortuga ninja Una Una de las más pequeñas Que tengo Por ahí tengo Más tortugas Ustedes deben de saberlo Pero Está muy linda Está muy linda Está muy coquetona Y más que Parece que Aquí Es naranja Creo que Se ve naranja Que parece A este Miguel Ángel Pero no es Rafael Es Rafael Así que Si se ve rojo Esperemos que Si se capte el color O lo viro En el video ¿Vale? Eso es todo por mi parte Y nos vemos La próxima semana En otro video más De La Cumancha Comics Con Cosas interesantes Y Más unboxing ¿Vale? Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!